¡Qué pasa manes! ¡Bienvenido a un nuevo vídeo! ¡Bienvenido a un nuevo Weekly Review! Antes de nada, si no viste el Weekly Pack, debes verlo, está abajo en la descripción, pincha echa el un ojo, porque de ahí salen los jugadores con los que conformaremos la plantilla que ahora te voy a analizar. Ya sabéis que tenemos dos jugadores inform del equipo de la semana y con esos dos jugadores pues tenemos que inventarnos una mezcla maravillosa de un híbrido mágico y perfecto para poder analizarlos e intentar sacarles el máximo rendimiento. Siempre me gusta recordaros que si os mola esta serie, si os molan estas cosas diferentes, reventéis el like, os suscribáis y abajo me comentéis si habéis probado alguno de los jugadores que yo voy a analizar ahora y que bueno, la verdad que dan un gustirrining bastante interesante. Los hay un poco mejores, los hay un poco peores, sobre todo tener en cuenta que al ser una plantilla con dos if, como poco, como poco, ya van a ser pues unas 30.000 monedas, 35.000 monedas más o menos porque solo con los dos if ya se encarece que flipáis, pero bueno, siempre suelo compensarlas con jugadores dentro de lo que cabe baratos. Dicho esto, vamos con la plantilla, vamos a ver qué equipo os traigo hoy para Rafinha if y para Berezuski if. Bueno chicos, pues aquí estáis viendo ya la plantilla, básicamente. La alineación es un 3-4-3. Tenemos que fusionar Liga Rusa con Brasileños, con bueno, un poquito inmezclado todo y ese Di María que nos salió. Así que empezamos por Akinfeu, Fernández, Berezuski, que evidentemente ya está sin contratos y Luis Hernández enganchando con Pedrito en la banda izquierda. Javi García, por cierto, este que viene ahora es un chetao que lifáis el Mauricio Esti. Tenemos a Rafinha, tenemos al flaco Di María que también nos salió en el pack opening y dije que lo metería en Punta Caleri y a la izquierda tenemos a Bufal, ¿de acuerdo? Es una formación bastante ofensiva, ya veis los números aquí de Rafinha. En tres partidos, cinco mirlos, ahí es nada. Jugando de medio derecha, chicos. Luego tenemos, bueno, al flaco Di María que en tres partidos dio tres asistencias. Tampoco quise, bueno, jugamela mucho con él, buscaba más a Rafinha. Ojo aquí con Caleri que en tres partidos también marcó cinco goles. Ojo con Caleri que no va nada mal, ¿de acuerdo? Para las estadísticas y tal que tiene. Luego, bueno, Berezuski, poco más podemos sacar. En tres partidos dos amarillas, cumpliendo bien ahí de central en la media. Hielo que tiene que hacer. Y bueno, pues lo demás ya lo estáis viendo, ¿no? En la plantilla, pues hielo que hay, tampoco hay mucho más allá. Funciona bastante bien. Si tenéis alguno de estos jugadores o lo habéis probado, como siempre, me mola que me lo digáis abajo en comentarios. Y ahora voy a dejaros con unos cuantos goles que de hecho ya están empezando. Mientras que yo sigo aquí dándoos la chapa, reventar el like, suscribiros, comentarme aquí abajo y bueno, espero que deis apoyo a estos vídeos que a última hora son un poquito indiferentes y me gusta también hacerlos. Vamos a dejaros ahí con Rafinha que vais a flipar. Mira, mirad a esto, ¿eh? Fijaros, ping. Ojo, espera, sí, que me vas a entrar. Espera, que te hago por aquí. Ahora te la pongo ahí en la escuadra. Venga, ya os dejo aquí solos. Vais a flipar que pila goles. Una sacada terrible, Rafinha. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!